Hoy hemos hecho unos ajustes, unos acuerdos para fortalecer las medidas de seguridad y sabemos que tenemos que habilitar dos canales importantes. Uno, recibir, fortalecer el recibimiento de quejas por parte de los usuarios e igualmente fortalecer también el recibimiento de quejas y propuestas por parte del gremio de taxistas. Una ciudad como Bogotá, tan amplia, necesita estar fortaleciendo las medidas a fin de poder garantizar plenamente el buen funcionamiento del servicio público. Y las otras medidas corresponden a discusiones y negociaciones con el Ministerio de Transporte Nacional, que tiene que ver con la operación, por ejemplo, de los taxis blancos y algo que es muy importante que hemos recogido de los taxistas. Se tiene que avanzar en la aplicación de los, valga la redundancia, aplicativos, dado que están desplazando radiotelefonos que son prioritarios para recibir las demandas de servicio, pero también para que puedan los taxistas informar oportunamente sobre las situaciones que ellos enfrentan o lo que pueden ellos ir valorando en la ciudad, que ayudan perfectamente a fortalecer la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas. En síntesis, con el gremio de taxistas, con los gremios, vamos a seguir fortaleciendo los pactos con el gobierno distrital y por supuesto con el apoyo de la Policía Metropolitana y de la Dirección de Tránsito.